Hola amigos mi nombre es Luis Vargas y en esta ocasión vamos a ver cómo acceder a la base de datos a través de Spring Data JPA y para ello vamos a utilizar una base de datos embedida, en este caso vamos a usar H2 lo que podemos hacer es irnos a la página web Spring Visualizer y seleccionar las mismas opciones que seleccionaríamos acá Web, Time Relief, JPA, no JDBC, JDBC no lo vamos a usar y también vamos a seleccionar H2, si quieren pueden seleccionar PostgreSQL o MySQL ya que lo podemos seleccionar en versiones siguientes y también aquí pueden darle el nombre de su artifact y el nombre de su proyecto luego también puede ser el nombre del grupo, el nombre del paquete y el tipo de empaquetado que yo prefiero por el momento usar Gradle pero también pueden usar Maven, eso es opción suya finalmente pueden usar tipo de empaquetado YAR y la versión de Java y también el lenguaje yo prefiero usar Groovy ya que es mucho más corto que Java y además de que cualquier cosa que yo haga en Java la puedo simplemente pasar a Groovy simplemente cambiando la extensión del archivo y ya es un archivo Groovy y la versión de Spring Boot que pueden usar cualquiera de estas y eso ya es opcional para ustedes y simplemente luego generan el proyecto como hicimos anteriormente ya que lo único que necesitamos por el momento distinto al proyecto anterior es Spring Data JPA yo lo copié y lo pegué y lo renombré también y luego simplemente nos vamos a Build Gradle y acá en Build Gradle donde dice Dependencies perdón aquí en Dependencies no en este es esto de acá estas dependencias de acá y también debemos agregar la dependencia para Spring Data JPA y la dependencia para H2 para eso simplemente voy a copiar esos dos dependencias ya que las tengo por acá y bueno y acá voy a eliminar los paréntesis simplemente remove un necesario paréntesis ya que en Groovy los paréntesis no son necesarios cuando se llama un método son necesarios cuando se declara el método pero no cuando se llama un método y bien esto quedaría así y ya con estos dos estaríamos agregando Spring Data JPA y también estaríamos agregando H2 guardamos esto y vamos acá buscamos Build Gradle Build lo podemos encontrar acá en Task y Build luego esto ejecutará el Build a través de Gradle descargará las dependencias que se necesitan las dos nuevas que hemos agregado y buen error por favor acá acá creo que tiene este nombre este 0 4 acá un que raro y bien aquí pueden ver en el log bueno lo que necesitaba hacer era darle clean y luego nuevamente y por aca no me parecen las dependencias pero me parece esto hbm2ddl que es básicamente hibernate to data damage language rating creo eso lo que hará básicamente es crear a partir de nuestros modelos una una tabla en la base de datos para que un modelo represente una tabla en la base de datos simplemente tenemos que agregar la anotación add entity arroba entity arroba entity y cual tenemos que usar de todos esos de aca google xml no tenemos que usar javax no vamos a usar de javax déjame ver cuál es el que tenemos que agregar bueno al parecer era un problema de sincronización con Gradle y lo único que teníamos que hacer era darle clic en este botón para que se sincronice el proyecto y nos aparezcan las nuevas dependencias que agregamos hace un momento por eso es que no me apareciera dependencia a javax persisten que es la que necesitamos y es javax persisten entity java persisten persisten perdón finalmente una vez que ya tenemos la entidad esto nos creará una tabla en la base de datos pero también necesitamos que el id lo necesitamos anotar con add id o anotación a arroba id json y también tenemos que seleccionar el id de javax aquí está dos veces control space y javax persisten y seleccionamos también que sea de un valor autogenerado para eso decimos el valor autogenerado aquí está de esta manera estamos diciendo que el valor sea autogenerado por defecto la mayoría de las bases de datos utilizan auto increment pero si queremos que por defecto siempre sea auto increment acá tenemos que escoger el vamos aquí al código y aquí podemos escoger en strategy auto increment o auto también podemos escribir identity que es auto increment también para algunas bases de datos o para la mayoría y también podemos escoger algunos otros generadores que los podemos ver acá auto identity sequence o table yo lo voy a dejar vacío por el momento para que simplemente cree una incremento 1 y donde es que está y donde es que está vamos a dejarlo vacío y que más bueno el tamaño estos son constraints ambos estos también son constraints y también pero también podemos agregar otro campo acá que sea add column que éste le va a decir al mapeador a que convierte las entidades java a tablas que escoja un tamaño y entonces vamos a ver acá column 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 y en nada vamos a escoger 30 ya que es el mismo mapping acá y podríamos hacer lo mismo o bueno para el integer no importa este le dirá al mapeador cual será el tamaño de la tabla y este le dirá al validador cual es el valor máximo de caracteres y el valor mínimo de caracteres esto es para validación y esto es para mapeo en la base de datos bueno, lo siguiente lo siguiente será llamar un repositorio o crear un repositorio vamos a crear un nuevo repositorio y para eso vamos a crear una nueva interfaz y seleccionamos groovy class y decimos person repositorio y en vez de clase tenemos que generar un interface y decimos ok luego vamos a extender este repositorio o este repositorio extenderá el jp repository y vamos a pasarle el person como tipo y también vamos a pasarle el tipo de id que es integer y con esto hemos creado un jpa repository o repositorio jpa y finalmente lo que vamos a hacer es inyectar esto en el controlador que lo vayamos a usar en este caso lo voy a inyectar en el rest controller ya que es el que me saldrá más fácil por el momento y también lo voy a inyectar en otro controlador a autowire esta anotación autowire significa que se inyectará cualquier elemento cualquier componente en este caso voy a inyectar person repositorio vamos a llamarlo pr person repositorio y en vez de acá de tener esto de hacer esto vamos a decir person repositorio find one y el id id y recordemos que podemos eliminar los paréntesis pues se me olvida de dejarlo así también aquí ya no es necesario poner return esto es opcional y tampoco es necesario poner el punto y coma al final entonces acá también en vez de retornar una lista creada por nosotros vamos a retornar todos los elementos que se encuentran en la tabla para eso vamos a decir person repositorio find all yo creo que aquí si no si los paréntesis aquí si son necesarios eso es algo que no me gusta mucho de groovy que es un poco confuso cuando si son necesarios y cuando no son necesarios los paréntesis y finalmente para guardar o para insertar vamos a decir person repositorio punto save y vamos a decir que perdón aquí lo hice al revés vamos a save person aquí no es el id el id va en el put ya que en el put es donde se actualizará el id el id es opcional también el id es opcional también aquí diremos entonces person person repositorio punto save person también y retornamos el id y retornamos el적 this save si ustedes se fijan también retorna un tipo de entidad y retornamos el resultado de save se fijan también retorna el tipo de entidad bueno si eliminamos y diremos person.save perdón delete y lo que nos pide será el id y esto lo que hará es eliminar la persona a través del id, por el id y con esto ya tenemos una tabla en la base de datos que esta mapeada hacia person la base de datos que estamos utilizando por el momento es h2 ya que esa es la que hemos agregado como dependencia y finalmente vamos a probar nuestro código a ver como esta no 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 que ya nuestro servidor ha iniciado lo único que tengo que hacer es nuevamente ir con postman y probar cada uno en este caso no hay datos en la base de datos por lo tanto si yo pido person1 me digo un ok significa que inserto una persona ya que no hay validación o bueno, vacío por lo que es nudo entonces vamos a insertar una persona vamos a insertar person1 personas es cierto, ya se cual es el error aquí no cambie en el personas controller ya que eso es lo que me decía el error no existe la variable id para el método tipo entero no la enviamos entonces vamos a hacer un get vacío un arreglo vacío pedimos el persona 1 también nos dará un nulo o vacío pero si insertamos una persona vale y donde están los estos son los headers y lo único que tenemos que hacer ahora es enviar y se ha guardado una persona en la base de datos y ahora que pedimos esta persona se retornará pero es igual pedimos la persona 2 no la va a encontrar ya que no la hemos guardado y si pedimos acá todas las personas nos enviaran una lista de personas como ven inicia con corchete y luego la meto persona 1 así es que así también podemos editar y para editar podemos usar tanto como post o put ya que por el momento ambos usan la misma la misma url los mismos headers los mismos métodos de request así es que vamos a editar y vamos a decir entonces acá si lleva id editamos si no lleva el id no editamos perdón inserta y coma vamos a ponerlo para editar vamos a ponerlo para editar vamos a ponerlo en vez de 20, 25 y voy a enviar y retorno el valor que se ha guardado en la base de datos y al preguntar nuevamente por persona 1 me debe dar el valor editado finalmente vamos a usar put en vez de post ya que para que haga lo mismo y post usaríamos put también podríamos usar patch pero como que lo tiene el nombre es más bonito con u por la update y la s de post para insert y la s de post vamos a decir body en este caso voy a quitar las doble le vamos a poner ese si lo actualiza y finalmente ehh podemos insertar otro y aquí vamos a insertar otro ya que no contiene id y damos insertar aquí se inserto y a la hora de hacer get ahora nos va a retornar dos elementos finalmente nos queda delete tendremos que pasarle un número acá y tendremos que decirle delete no body no headers y enviamos y lo único que debe retornar es un status 200 o 200 con status ok si no me equivoco creo que hay otro status que se puede enviar pero no recuerdo exactamente cual es y tampoco sé exactamente como enviarlo creo que es algo aquí en notación pero bueno con 200 creo que es suficiente y esto lo está diciendo al cliente ok he borrado el elemento que deseas luego si lo pido nuevamente si pido la lista sólo me retornará el segundo objeto y eso con eso tenemos nuestro nuestro res controller conectado a una base de datos en medida tipo h2 y para cambiar de base de datos a mysql lo único que tenemos que hacer es seleccionar la base de datos el driver de mysql y listo y esto se hace en el gradle file en el archivo gradle y acá en vez de seleccionar h2 se puede seleccionar la base de datos mysql y listo con eso sería más que suficiente espero que les haya gustado no olviden comentar no olviden compartir y no olviden darle like muchas gracias 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 y